amigos tengo aquí un pequeño artículo dice que es un probador de toma corriente tiene una cierta se tiene tres luces aquí y nos sirve para indicar bueno las tres líneas que generalmente usamos en este caso yo voy a trabajar con energía de 110 voltios que tiene tres líneas una se llama tierra una se llama neutro y el otro se llama fase por ejemplo o vivo aunque en mi comunidad también en mi país y en varios países aquí de mi región le llamamos positivo negativo y por la tierra pero el nombre internacional sería fase o vivo neutro y tierra el neutro vamos a ver el positivo sería el fase bueno el fase o vivo el negativo sería en este caso el neutro y el tierra pero ya sabemos que es el polo tierra siempre casi siempre se se identifica con una línea verde se coloca con una línea verde que debe o la protección del cable que se conecta a tierra a nivel ese sí a nivel mundial a nivel internacional es color verde o un verde con una franjita un poco amarillenta aunque pueden cambiar los demás colores y porque estoy hablando en el canal de tecnología de pollino de esto pues porque nosotros estamos ligados estamos ligados intrínsecamente a la energía a la electricidad trabajamos todo basado en energía nuestros ordenadores trabajan con energía así que la tecnología está ligada obligatoriamente a la electricidad y debemos tener mucho cuidado con la corriente con donde vamos a conectar nuestros aparatos electrónicos nuestros tesoros las cosas que amamos donde las vamos a conectar donde como está el tomacorriente donde voy a conectar mi dispositivo a cargarse o para encenderlo es muy importante así que este aparatito sirve para ver si alguna de esas tres líneas que siempre deben estar correctamente instalada este aparatito nos sirve para identificar si una de las líneas no está correctamente puesta o es inexistente o por ejemplo si no hay polo tierra si el positivo está invertido con con el neutro por ejemplo la fase con el neutro diferentes a esas diferentes errores diferentes condiciones él nos va a indicar con estas tres luces así que vamos a proceder a desempacarlo y aprobarlo y le sugiero tener a la mano uno de estos allá a la par de su ordenador a la par de su consola de juego o de sonido a la par de su ordenador de su pantalla tenga en mano uno de estos le puede salvar de arruinar su dispositivo no les digo más sobre el uso y como lo se prueba porque pues siempre trae su una especie de manualito verdad una especie de manual de que es lo que indica cada cosa incluso que ya lo sacamos aquí está esta es la pieza incluso ahí trae que significa las luces y las luces cuáles luces apagadas luces encendidas que significa el cada cosa pero vamos a proceder a probar lo mejor antes que continuemos con esto veamos vamos a probar como tengo este toma yo ok me da las dos luces de la derecha encendida y la de la izquierda apagada eso significa que está todo correcto fíjense bien aquí según la guía bueno de un poco de creo que tienes que bajar un poquito ahí porque no es hombre mire está correcto eso significa que estos toma corriente están correctamente conectados estos dos encendidos y este apagado significa que su toma corriente está totalmente limpia a probar otro probemos este otro a ver qué tal veamos qué sucede el de en medio vamos a ver cómo indica el de en medio encendido el de en medio encendido y los otros dos apagados vamos a ver qué significa eso según este pequeño manual cuando sólo significa que no hay conexión a tierra sencillo verdad o está fallando es me ver esta luz o está un poco mal a la conexión a tierra porque apenitas enciende este de arriba apenas lo enciende significa que la conexión a tierra no está totalmente bien este otro igual a bueno pasa con los dos tomas verdad tenemos un problema aquí con la conexión a tierra miren lo que está dando cuenta ahora bien voy a probar este otro este seguramente me va a decir que tiene falla conexión a tierra porque éste sólo está conectado a la energía solar y sólo tengo dos líneas conectadas así es que si definitivamente entonces me marca que vamos a ver el de en medio encendido y los otros dos apagados que la conexión a tierra está mal a la derecha me da la explicación y dice el contacto a tierra no está conectado definitivamente que éste no está conectado vamos a probar otro venga para acá aquí vamos a desconectar no tengo el árbol aquí vamos a ver qué pasa con esta luz entonces si conecto correcto eso está correcto el de abajo encendido y los dos apagados verdad y los dos encendidos está esta conexión está bien muy bien vamos bien entonces vamos a ver qué otro toma puedo probar para saberlo esto me preocupa mucho voy a probar el toma de mi computadora puedes conectar el módem aquí de aquí es donde estoy alimentando mi ordenador gaming mi pantalla 4k entre otros dispositivos muy sensibles como por ejemplo el xbox mi xbox y a mi consola de sonido mi teatro vamos a ver entonces qué tal tengo yo mi sistema voy a probar está bien por suerte respiro les confieso que estaba preocupado porque el aparato hasta ahora lo estoy comprando entonces estas pruebas no las había hecho imagínense qué preocupante ha sido para mí saber que tenía un problema en esta polarización por ejemplo en esta conexión pero respiro aliviado respiro tranquilo bueno así podría seguir probando diferentes toma corriente me preocupa que es de la entrada bueno ese no por suerte no conecto equipo ahí pues a tan fundamental solo ocupo para probar ciertos aparatos sencillos como de dos líneas tengo aparatos de dos líneas por ejemplo este abanico es de dos líneas así que no necesito mucha polarización lo más a lo más importante que uno conecta como el aire acondicionado por ejemplo un ordenador una pantalla de estas que son muy costosas y sensibles pues eso toma corriente debemos cuidar más así que amigos les invito a comprarlo este tiene un valor en mi país de en córdoba dice que 240 córdoba en dólares norteamericanos serían unos unos 7 dólares un poco menos como 657 dólares en peso o en peso mexicano podríamos decir que son unos 150 pesos y vale la pena podría mucho decir es un gasto innecesario mi corriente funciona enchufo prendo todo es todo no 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 es todo créanme el día que un aparato hay una mala conexión por ejemplo una gota de agua en un cable se soldó un ratón una cucaracha le mordió un cablecito y hay un corto por dentro puede ser terrible para su sistema se puede quemar gravemente y difícil reparar o una persona podría lastimarse severa lastimarse severamente así que sugiero comprar un probador de estos un probador de toma corriente no tiene que ser un trooper o idéntico a este este solo es un modelo hay diferentes modelos diferentes marcas diferentes tamaños y precios incluso hay unos con pantallas led mucho más grandes hermosos con unas pantallas hay uno incluso que lo puede conectar incluso un dispositivo móvil para ver en su pantalla su teléfono su tablet cómo está su corriente trabajando voltaje amperaje y toda la cosa pero para empezar podemos trabajar con uno de estos simple y sencillo espero les sirva sus comentarios por favor en la descripción son de mucha ayuda para el resto de la comunidad gracias